Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer un pan que se puede usar para colocar hamburguesas adentro, o sea, pan para hamburguesas. Los ingredientes son fáciles y es fácil de hacer cuando se hace en el horno, se necesita tener un horno. Bueno, los ingredientes son 600 gramos de harina para pan aproximadamente, 200 ml de leche pura caliente, está caliente, 200 ml de agua caliente también, media cucharadita de sal fina, dos cucharadas medidoras de azúcar rubia, 12 gramos de levadura liofilizada o seca y dos cucharadas de aceite, cucharadas medidoras. Lo primero que vamos a hacer es en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos y algunos secos menos la harina. Le vamos a agregar primero el agua caliente, la leche, le vamos a poner la sal, media cucharadita de sal, dos cucharadas cucharaditas de azúcar rubia, dos cucharaditas de aceite, dos cucharaditas medidoras, ya, de aceite. Yo estoy usando ese aceite de canola pero ustedes pueden usar el aceite que deseen. los 12 gramos de levadura, 12 gramos de levadura liofilizada o levadura seca se le dice también, levadura dormida, ¿no? Y luego le vamos a dar una movidita con la mano, le vamos a usar la mano, le vamos a mover. Y luego voy a empezar a echar la harina de a pocos, mezclando. La harina no se echa todo de golpe, pues, no se sabe si se va a usar toda, ¿no? Porque tiene que llegar a un punto la masa. La masa no puede ser a cualquier punto, ¿no? Entonces voy mezclando y voy integrando la harina, ¿no? Voy a echar más harina. Así. Voy moviendo con mi mano. Ahí. Ahí está. Ahí. Vamos integrando. Todavía está un poco aguada, entonces vamos a echar un poquito más de harina. Un poquito más de harina. Si nos pasamos de harina, el pan sale tieso, sale duro. Por eso es importante que la harina se eche después, ¿no? Mejor es que la harina sobre aquí le echemos de más harina, ¿no? Estoy mezclando como que voy amasando también, ¿no? Voy formando la miga, voy amasando, miren. La manera que estoy moviendo aquí en redondela es formando la miga. Todavía parece que le faltará un poco, parece. así. Le voy a echar un poco más de harina. Y le vamos a dar otra movidita. Así. Así. Y acá esta harina me parece que es suficiente, ¿no? Si le echamos más va a quedar tieso. Así. A veces no importa si queda pegajosa las manos, no le interesa eso, ¿no? Lo importante es que es que quede incorporado, ¿no? La masa no tiene que ser una masa como empanada que se tiene que desprender de de la mano, ¿no? Esta masa, miren, como queda pegada, ¿no? Luego la voy a sacar. Y ya está. Para mí ya está. Si le echo más harina, esta masa, esta masa se va a poner dura. Y yo estoy amasando aquí. Mientras voy amasando, siento que sale como aire, que es producto de la levadura, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es sacarme toda la... la masa que queda en mi mano, ¿no? Miren, ya logré sacar toda la masa de mi mano. Ya está, miren. En este momento lo voy a dejar así a reposar más o menos mínimo una hora. Puede ser más tapadito con un paño, en un paño, en un lugar caliente. Bueno, la masa ya la he volteado, solamente volteo a la mitad, no todo, porque no lo voy a hacer todo. En la otra parte voy a hacer otras cosas. Este ya está acá la masa y también una yema de huevo que la he batido y le he puesto aquí con este pincel que vamos a usar. Y también este, este de aquí es aceite, el spray que le voy a colocar a... acá la fuente, ¿no? Una y dos fuentes. Vamos a usar dos fuentes, entonces una la voy a dejar por aquí, aquí, y la otra la voy a usar. Vamos a ver, no sé cuántos nos salgan y no sé cuántos utilizaremos. Y también el ajonjolí que le vamos a colocar encima, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, mis manos están con un poquito de aceite, voy a cortarla más así, un poquito nada más. Miren así. Y acá también tiene un poco de aceite. Y si no, cogen de acá y acarichan aceite, porque esto de aquí es aceite, ¿no? Pues cogen así más o menos, no sé cuántos saldrán. Pues, y los quiero hacer chatos, ¿no? Porque como quiero hacer que sea pan pan para hamburguesa, no pueden ser muy gorditos, vamos a ver cómo nos salen, ¿no? Están inflados, ahorita acaba de sonar el aire de este de aquí, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos salen. Así. Y de ahí. Eseite. Un poquito. Un poquito. Si ustedes quieren lo pueden pesar, ¿no? Para que les salga exacto. Más o menos así pienso que está bien, ¿no? El tamaño. Entonces, lo que hacemos ahora es así. Vamos a envolear acá. Vamos a envolear con las dos manos. Y luego lo voy a aplanar lo más que pueda. Miren cómo sale la burbujita acá. Aplanar, 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 lo más que pueda. Entonces, una vez que lo aplano, lo pongo aquí. Y allá también lo voy a aplanar más. Entonces, no los puedo poner muy pegaditos, porque si los pongo muy pegaditos, tal vez se pegan, ¿no? Entonces, miren, por favor. Estoy aplanando así. Tratando de hacerlos redonditos. A veces no salen muy redonditos, pero lo intento, ¿no? Ahí. Más o menos así. Y este va acá. Y aquí. Aquí no van a salir seis, sino solamente, solamente cinco. Entonces, los otros los vamos a poner acá. Aquí. Entonces, el fuego, eh, para que la, la calentura, mejor dicho, del horno, tiene que estar a 200 grados centígrados. Y si ustedes tienen un horno normal, que no tiene fuga de, de agua, cuando, cuando se necesita, por ejemplo, hacer pan, que necesita tener algo de agua. Si ustedes no tuvieran, cogen un depósito chiquito que resista horno, le ponen un poco de agua y le ponen dentro del horno para que le salga bien, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplanar un poquito más. Miren, estoy aplanándolos más. Vamos a ver cómo nos salen. Vamos a ver cómo nos salen. Y luego le vamos a colocar ya, la yema de huevo. pincelar quema de huevo vamos a ver si los dejo ahí lo más probable es que sigan creciendo lo más probable es que crezcan más pero yo ya los voy a poner en el horno por lo menos una fuente y los otros ya después esto también vamos a pincelarlo porque realmente en el horno tiene que estar hasta que doren nada más 200 grados centígrados hasta dorar ¿por qué? porque son finitos no son gruesos, no son altos no necesitan y luego le vamos a echar, miren, ajonjolí encima vamos a ver para que queden bonitos, ¿no? así ajonjolí ajonjolí, ajonjolí para que se vean bien bonitos así listo esperamos que el horno caliente y los ponemos dentro del horno y luego después que sale del horno les muestro cómo quedan bueno, ya están doraditos, miren no los necesitaba altos sino así bajitos ya están, los voy a poner aquí y ya están cocinaditos si ustedes quisieran más grandecitos los panes entonces los hacen más grandes y los achatan también, ¿no? la verdad ya están cocinados están suavecitos suavecitos, miren está caliente pero está suavecito riquísimo la verdad, ¿no? mañana vamos a comer en el desayuno espero espero les haya gustado mi video de esos pancitos que son para comer con hamburguesa o con cualquier otra cosa que ustedes deseen muchísimas gracias siempre por ver mis videos y que Dios los bendiga si es que aún no se han suscrito les invito a suscribirse comparten mi video y a darle like muchísimas gracias siempre siempre